Hay una reunión en mi santuario donde las almas buscan consuelo, refugio y sanación. Así que ven a mi santuario, hijo mío, te invito a encontrar paz y consuelo, ven a mi amado mío, porque yo soy el que abraza con compasión. Regresa a mi casa querido que te aflige, podría ser yo quien sane tus heridas en el momento. Oh mis brazos están abiertos de par en par, listos para abrazarte en mi amorosa luz. Porque he venido a darte la bienvenida, a ofrecerte consuelo en tu noche más oscura. Me haces anhelar, sanar tu dolor y llenar tu corazón de alegría una vez más. Oh, hay una luz en tus ojos, un destello de esperanza en medio de las sombras. Que nunca nos separemos, mientras te ofrezco mi eterno amor, digas. Así que ven a mi santuario, hijo mío, te invito a encontrar paz y consuelo. Ven a mi amado mío, porque yo soy el que abraza con compasión. Porque he venido a darte la bienvenida, a ofrecerte consuelo en tu noche más oscura. Me haces anhelar, sanar tu dolor y llenar tu corazón de alegría una vez más. Oh, que mi santuario sea tu refugio donde encuentres sanación y renovación. Nunca te amaste, si adiós. Porque en mis brazos residirás eternamente. Ven conmigo.